El internacionalismo heredado de figuras históricas como Henry Riff, Máximo Gómez, Ernesto Che Guevara, se hizo eco entre los profesionales de bata blanca desde hace 57 años. Varias etapas ha atravesado la cooperación médica internacional desde el 23 de mayo de 1963 con el envío de la primera brigada Argelia compuesta por 55 colaboradores. Hasta la actualidad, más de 400.000 médicos han prestado servicios en 164 países. Desde las décadas de los 60 y los 80 se entiende esta ayuda como una misión internacionalista basada en el principio de solidaridad y abarca otras esferas científicas y profesionales. Actualmente, la isla, de poco más de 11 millones de habitantes, cuenta con más de 95.000 médicos y más de 85.000 enfermeros, un monto de profesionales que ha garantizado el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba y en otros 60 países. La mayor cantidad de brigadas médicas cubanas se encuentra en América Latina y el Caribe, sin embargo, los grupos más numerosos, con más de 200 profesionales en cada caso, trabajaron en Angola y Catar, países donde ya existía una colaboración previa de más de 1.500 especialistas. Las labores de los médicos cubanos, integrantes de la brigada Henry Riff, especializada en desastres y graves epidemias, se destacan en el mundo por la calidad humana y los conocimientos de quienes portan el sello cubano. En tiempos de pandemia, la cooperación médica internacional ha sido agradecida en diversas naciones porque la solidaridad y el internacionalismo son valores que caracterizan a nuestros profesionales de batas blancas, héroes que llevan la paz y la vida a los rincones más insólitos. Yanelis Pereira García, Notizur.